Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida, como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis pasando un feliz domingo y en el caso de que no sea tan feliz no pasa nada porque aquí estoy yo para intentar alegrarte un poquito el día, para acompañarte. Además, hoy traigo episodio de una sección que os gusta muchísimo y a mí también me encanta hacer, que es Cris te escucha. Esta sección del podcast en la que vosotros y vosotras me contáis vuestros dilemas, vuestros problemas, vuestras situaciones, aquello que necesitáis compartir con alguien lo compartís conmigo y yo como vuestra amiga virtual os intentaré dar mi mejor consejo y comentar las situaciones, como siempre, desde mi experiencia y como una charla entre amigas. Hace bastante tiempo que no hago un episodio de esta sección, ya lo estaba echando de menos y vosotros y vosotras también, lo cual me hace mucha ilusión porque significa que os gusta y eso pues me emociona mucho. Así que como siempre todos los meses pongo una cajita en las historias de Instagram para que me contéis vuestras situaciones y luego selecciono las que más me llaman la atención y de diferentes temas, amistad, amor, amor propio, pues todo lo que tratamos en el podcast. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Una seguidora me dice lo siguiente. Me cuesta muchísimo no compararme con la vida de mis amigos. ¿Qué consejo me das? Querida, esto creo que nos pasa a todos y todas y más hoy en día en la era de las redes sociales que estamos constantemente recibiendo una barbaridad de estímulos de todo el mundo, de sus vidas perfectas, de sus trabajos, de sus novios, de sus cuerpos, de su dinero, de su... Es imposible no compararse hoy en día. O sea, si ya de por sí es algo completamente normal que hacemos los seres humanos y nos sale prácticamente solo, imagínate ahora con todo el tema de las redes sociales. Entonces lo primero que yo te diría es no te sientas culpable por compararte con los demás. Es algo completamente normal que hacemos todos y todas, incluso las personas que aparentemente tienen una vida perfecta, tienen una vida maravillosa, lo tienen todo, te aseguro que esas personas también se comparan. Porque nadie, prácticamente nadie, estamos completos al 100% en todas las áreas de nuestra vida. ¿Me explico? Es muy difícil que una persona pueda ser plenamente feliz en absolutamente cada aspecto de su vida. En el aspecto amoroso, en el aspecto familiar, en el aspecto salud física, salud mental, aspecto laboral, aspecto amistades, aspecto imagen corporal... Todo el mundo tenemos alguna área que flaquea un poco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, claramente durante mucho tiempo ha sido la salud mental. O sea, mi vida era perfecta y en muchas cosas es perfecta. Tengo todo lo que mucha gente quisiera tener. Una familia increíble, un novio increíble, unas amigas increíbles, una situación económica que me permite vivir cómodamente. Pero sin embargo, mi salud mental ha flaqueado muchísimo. He estado profundamente triste, ansiosa. He tenido conflictos con mi mente a montones que me han impedido disfrutar de todo eso. Entonces, ¿de qué me sirve tener tantas cosas en mi vida si no tengo la cabeza bien, no? Eso es como lo más importante. Pues porque todos tenemos como una pata en la que flaqueamos, hay gente que tiene más conflictos familiares, hay gente que tiene más problemas en el amor, hay gente que tiene más problemas con su físico. Nadie es tan perfecto como parece, ni siquiera tus amigos. Y yo entiendo que con los amigos es más fácil todavía compararse, ¿no? Porque son personas que se supone que están en tu línea, que están en tu vida. Entonces, tiendes a pensar que todos tendríais que llevar el mismo ritmo, ¿no? Si mi amiga ya se ha sacado una carrera universitaria, ya tiene un trabajo, ya está ganando un dinero, ya se ha independizado, ya tiene novio, yo tendría que estar haciendo lo mismo. No, querida, es tu amiga, no tu gemela. Y aunque fuera tu gemela, tú no tienes por qué seguir el mismo ritmo que otra persona, por muy bien que te caiga y por muy cercanas que seáis. Cada persona tiene su camino, cada persona tiene su proceso. Igual hay ciertas áreas en la vida de tu amiga que tú ves desde fuera y dices, ostras, es que me encantaría tener el trabajo que tiene mi amiga. Es que mírala, ha conseguido un puestazo. Es que mira, tiene un novio increíble y yo no lo tengo. Bueno, pero es que igual tú tienes mucha mejor salud mental que tu amiga. Igual tu amiga no lo sabes, pero tiene ataques de ansiedad todos los días. O igual tú tienes una familia maravillosa que te quiere muchísimo y tu amiga no. Al final, cuando tú te comparas con los demás, te estás comparando desde un punto de vista muy injusto. Y es desde el punto de vista de, me falta esto. Pero lo que no te estás dando cuenta es que tú quizás tienes muchas cosas que la otra persona no tiene. Eso no es ni mejor ni peor. Es diferente. Porque cada uno tenemos nuestro proceso, porque cada uno tenemos nuestra personalidad, cada uno tenemos nuestra vida y nuestro camino. Entonces no puedes esperar que tu camino sea el mismo que el de tu amiga, por ejemplo, ¿no? Tienes que aprender a mirar hacia ti y decir qué es lo que yo tengo, por qué estoy yo agradecida, qué es lo que yo puedo ofrecer al mundo, cuál es mi camino. Porque el problema es que nos pasamos tantísimo tiempo comparando y analizando la vida de los demás, que se nos olvida vivir la nuestra, que ponemos el foco en los demás, no en nosotros. Entonces va pasando el tiempo y te das cuenta de que no has conseguido nada de lo que realmente querías conseguir, pero es porque has tenido el ojo constantemente puesto en el otro, en lo que el otro hacía, en lo que el otro conseguía, en hay que envidian, hay no sé qué. Entonces lo primero que tienes que hacer es redirigir el foco a ti. Lo único que importa eres tú y lo que tú estás haciendo. Puedes alegrarte mucho de los logros de tus amigos y animarles y que les vaya fenomenal y desearles todo el bien. Y eso no quita que tú no vayas a ser muy feliz y puedas conseguir también lo tuyo. Y a mí esto me gusta mucho decir que para encender una vela no hace falta apagar otra. No hace falta que tú tires por tierra el trabajo de nadie, ni que tú intentes invalidar el trabajo de otras personas para tú brillar. Porque cada uno es único a su manera y esto suena como muy Mr. Wonderful, que yo tengo una vela Mr. Wonderful, es evidente porque se nota, se nota, no se nota. Pero es que es así. Cada uno tenemos nuestra esencia y nuestro camino. Entonces es inútil, céntrate en ti, que es lo verdaderamente importante. Sé que es difícil, no te culpes, pero cada vez que te pilles a ti misma, comparándote con los demás, analizando, mira esa qué cuerpazo, qué guapa, qué trabajazo, qué novio, frena. Redirige el foco hacia ti. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No pierdas el tiempo en analizar la vida de los demás. Céntrate en la tuya. Otra seguidora nos dice lo siguiente. Hola Cris, cada vez que salgo de una relación, sin darme cuenta ya me estoy metiendo en otra y no sé cómo parar. Ayúdame, por fa. Esto es algo súper común y creo que lo vemos a nuestro alrededor. Estoy segura de que conoces alguna amiga, algún amigo que sale de una relación y automáticamente se mete en otra. Prácticamente sistemático. Que no ha estado soltera nunca y que muchas veces está con personas que dices, pero si es que no se llevan bien o es que realmente no le gusta o es que no hay feeling. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues claramente lo que yo puedo ver aquí es que la persona en cuestión no sabe estar sola, necesita mucho la validación de los demás, necesita mucho la validación del amor, de que una persona le quiera. En definitiva, no saber estar sola. E insisto que creo que esto es algo por lo que no nos debemos culpar. No debemos mirarlo como, mírame, es que no sé estar sola, es que qué asco, es que no sé qué. No, simplemente lo tenemos que reconocer. Si tú lo dejas con una persona y al mes ya estás con otra y lo dejas con esa persona y al mes ya estás con otra, pues igual tienes que pararte a pensar, oye, igual es que no sé estar sola. Las personas con las que estoy realmente me gustan o estoy con ellas para llenar mi tiempo y para llenar un vacío. Necesito una validación, especialmente... Esto nos puede pasar a todos, ¿no? Pero siento que nos pasa a las mujeres, ¿no? Tristemente, las mujeres heterosexuales tenemos mucha necesidad de validación masculina. Muchísima. Es como que si no estás ligando con un chico, si no le gustas a un chico, si no estás saliendo con alguien, no vales nada. No eres guapa, no eres atractiva y no vales la pena, ¿no? Tenemos un poco eso metido en la cabeza, lo cual es muy triste y a mí eso me ha pasado. O sea, yo durante años he estado buscando y persiguiendo la validación masculina. Las fotos que yo subía a Instagram, lo que me ponía, incluso cómo era yo, era con intención de llamar la atención de los chicos, ¿no? O sea, creo que esto es algo que nos ha pasado a todas en algún punto de nuestras vidas. Y esto es muy triste porque muchas veces somos personas que no queremos ser solamente por intentar gustar a los chicos, ¿no? Por intentar llamar la atención, por perseguir desesperadamente parecer atractiva a los hombres, ¿no? Y es una presión que tienes encima bestial, no solamente a nivel físico, a nivel de qué público, qué digo, qué hago... Todo el rato lo que haces va dirigido a llamar la atención de los chicos, como si eso determinara tu valor como mujer, ¿no? Y yo desde aquí quiero mandar un mensaje bien claro. Tu valor como mujer no depende en absoluto de la cantidad de chicos a los que llames la atención, de la cantidad de chicos que piensen que estás buenísima, que eres súper atractiva, que eres un pibón, que todos quieren estar contigo. No persigas constantemente la validación masculina, no seas alguien que no quieres ser solamente para gustar a los chicos porque así te sientes más mujer, ¿no? No, no eres más mujer por eso. Eres más mujer cuando eres auténtica, cuando eres tú misma, con tus valores, con tus metas, con tus sueños, pero no dependas de un hombre o de una validación. Hablo de validación masculina porque es lo que yo más he podido sentir y lo que yo más veo, pero en general de la validación de los demás, ¿no? No vayas saltando de relación en relación solamente para llenar un vacío que tienes dentro, porque ese vacío no lo va a llenar nadie hasta que no lo llenes tú. O sea, por más que tú vayas de chico en chico, de relación en relación y por más que estés compartiendo tiempo con personas, si tú no eres capaz de llenar ese vacío por ti misma, no lo va a conseguir otra persona. Y para esto hay un término que se ha puesto súper de moda en redes sociales, especialmente en TikTok, que son las chicas, entre comillas, pick me, o sea, elígeme, ¿no? Pues que hacen cosas dirigidas a llamar la atención de los chicos, ¿no? Por ejemplo, no, es que a mí realmente no me gusta nada maquillarme, a mí me gusta ir natural. ¿Por qué? Porque se entiende que a los chicos les gustan más las chicas naturales y como que rehuyen de las chicas que se maquillan, ¿no? O, no, es que yo en verdad me llevo muchísimo mejor con los chicos, porque es que las chicas son unas dramáticas, unas falsas, yo no sé qué. Como dando a entender de, mírame, soy súper guay, soy diferente a las demás, entre comillas, ¿no? Eso es una pick me, una elígeme, en definitiva, hacer cosas para llamar la atención de los chicos, ¿no? Y cuando se habla de las chicas pick me, de esas chicas que intentan llamar constantemente la atención de los chicos, se les tiene mucha rabia, ¿no? Como de ay, es que eres una pick me. Pero en el fondo lo que hay que sentir es lástima, porque esas personas lo que están buscando es validación masculina constantemente. Quieren todo el rato llamar la atención porque necesitan llenar un vacío, claramente, necesitan sentirse queridas, necesitan sentirse validadas. Y ojo, yo he estado ahí. O sea, yo creo que todas en cierto momento de nuestra vida hemos sido unas pick me. Hemos buscado gustar a los chicos y parecer atractivas, ¿no? Y basábamos nuestro valor como chicas en gustar a los demás. Y en el fondo eso es triste. Y con los años te vas dando cuenta de que menuda estupidez estoy haciendo. ¿Por qué estoy yo diciendo estas cosas? Porque muchas veces incluso tiras por tierra lo de los demás, ¿no? O incluso compites con otras mujeres, que esto es como lo más triste, ¿no? Que desde muy pequeña se nos enseña cómo a competir con otras mujeres todo el rato, ¿no? Como de, no, chicos, miradme. Yo soy especial. Porque claro, mírame, a mí me gustan más los chicos que las chicas. Me llevo mucho mejor con ellos. Las chicas son todas unas falsas. O es que, mírame, yo no me maquillo. Yo no soy como esas superficiales. Yo soy súper natural. Entonces, te tengo que gustar yo porque mira lo natural que soy. Como que para gustar a los chicos durante muchos años hemos hecho estupideces tirando tierra a otras mujeres. Solamente para buscar esa validación masculina. Y eso es absurdo. Y esto se hila un poco con la primera pregunta, que era, no hace falta apagar una vela para encender otra, ¿no? No hay que competir con otras mujeres para ser tú más mujer. Y me diréis, y Cris, ¿esto qué tiene que ver con la pregunta que te han hecho? Pues sinceramente no lo sé. Me he puesto a hablar, me he puesto a hablar y me he liado. Sí, lo de saltar de relación en relación, pues un poco lo mismo. Que hay que dejar de buscar la validación en los demás. Si tu vida amorosa se basa en saltar de relación en relación y no eres capaz de estar sola, te propongo un reto. Di, voy a estar un mes centrándome en mí, intentando no conocer a nadie. Obviamente, si surge, no vaya a ser que sea el amor de tu vida. Pero no te conformes con cualquiera. Date un tiempo para conocerte, para estar tú contigo, para ver realmente qué es lo que quieres. Ya verás que cuando empieces a estar a gusto contigo misma, no te vas a volver a conformar con nadie. Y es más, cuando le coges el gusto a estar contigo misma, ya estás bien sola, no necesitas a nadie, tienes el corazón llenito por ti misma, te cuesta mucho empezar una relación y conocer a alguien, porque es que nadie está a la altura, entre comillas. O te sientes tan a gusto contigo misma que dices, solamente voy a compartir esto con alguien si realmente me encanta y me aporta, porque si no, yo estoy estupendamente sola. Ya verás, ya verás, las tornas cambiarán. Siento que no encajo con los demás. ¿Qué debería hacer? ¡Celebrarlo, querida! ¡Celebrarlo! Encajar está sobrevaloradísimo, de verdad. Celebra que eres diferente. Celebra que no eres igual que el resto. Pista, nadie somos igual que el resto. Y te voy a decir una cosa, te voy a un spoiler. En el fondo, nadie siente que encaja. Todo el mundo estamos haciendo por encajar, pero la realidad es que cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. Es muy posible que simplemente estés en el grupo equivocado, estés con personas que no te saben valorar, que no te aceptan tal y como eres y por eso sientes que no encajas, ¿no? Porque estás intentando forzarlo. Pero no. Sale ahí, celebra que eres diferente, acentúa tus diferencias, que son las que te hacen tú, que son las que te van a hacer triunfar. Hazme caso a aquello por lo que te señalan, aquello que te hace diferente, aquello por lo que muchas veces te avergüenzas. Es lo que te va a hacer triunfar, te lo prometo. Es lo que te va a hacer ser feliz. Solamente tienes que encontrarlo y potenciarlo y enfocarlo bien, obviamente. Y estar con las personas que sepan verlo y que sepan valorarlo. Entonces, si no encajas en un sitio, no es que haya un problema contigo. Es que estás intentando encajar en el sitio equivocado, con las personas equivocadas. Simplemente ese no es tu lugar, pero no pasa absolutamente nada. Eres diferente a ese grupo, no te sientes en sintonía. Ahora mismo sientes que no estás encajando en el entorno en el que estás. Vale, no pasa nada. Acéptalo, esta no es mi gente, este no es mi sitio. Conócete bien, acentúa aquello que te hace diferente, sigue tu vida, ve a tu rollo, haz tus cosas y te aseguro que en el camino te encontrarás con personas que te sepan ver por quien realmente eres y aceptar por ello, ¿no? Pero no intentes encajar a la fuerza, no intentes moldearte para encajar. No merece la pena, de verdad. Hay tantas personas en el mundo, tan diferentes, y estoy segura de que alguien hay para ti. Segurísima. Así que celebra que eres diferente. Eso es lo que tienes que hacer. Celebrar. Continuamos. Me preocupa bastante las diferencias económicas con mi pareja. Él tiene trabajo estable y gana mucho dinero. Y yo estoy opositando, por lo que no tengo ingresos. ¿Qué deberíamos hacer? Uf, el tema de la economía en pareja es un tema, ¿eh? Y más cuando te vas haciendo mayor, poca broma. Supongo que cada relación es un mundo y cada relación tiene que pactar lo suyo, ¿no? Hay que sentarse a hablar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces yo os voy a hablar desde mi experiencia, como siempre. Yo opino que una relación de pareja tiene que ser 50-50, sin ningún tipo de duda. Pero no 50-50 en el sentido de tú tienes que dar la mitad y yo tengo que dar la mitad en absolutamente todo. Cada cena que vayamos, la compra, el piso, los viajes. No, no, no. Me refiero a que cada uno tiene que dar parte de lo suyo en proporción a lo que tiene. No sé si me explico. Si tú, por ejemplo, estás ganando mucho dinero y tu novio ahora mismo no está ganando dinero porque está estudiando una oposición, quizás durante un tiempo tú tengas que dar más a nivel económico. Tú tengas que aportar más porque estás ganando más dinero. Y él quizás puede aportar más en otras cosas. Pero igual el día de mañana él se saca la oposición, tiene un trabajazo y gana mucho dinero y a ti te despiden y te quedas en el paro porque así es la vida. Pues igual el día de mañana él tiene que aportar mucho más dinero que tú. Y en eso consisten las relaciones. Vamos, yo lo veo así. Yo lo veo como que tienes que tener la seguridad y la confianza en esa persona como para saber que si hoy tú estás flaqueando, hoy tú no tienes esa capacidad para llevar un ritmo de vida, pues él te va a sostener un poco, ¿no? Va a hacer lo posible. Pero ojo, esto no significa, al menos en mi opinión, que tú tengas que estar rascándote la nariz con todos los respetos, mientras que el otro se desloma y te mantiene. Que ojo, que si aquí cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y además ahora está muy de moda esto de ser un poco mantenida. Pero bueno, ese es otro tema. En mi opinión no creo que deba ser así. O sea, yo creo que tú puedes mantener a tu pareja económicamente mientras que tu pareja está estudiando o está haciendo todo lo posible por conseguir un sueño y por conseguir un trabajo. Pero sin duda lo que yo creo es que en una relación tiene que haber la confianza suficiente entre vosotros como para saber que si hoy tú no tienes dinero y estás flaqueando y no puedes llevar el ritmo de vida, pues durante esa temporada esa persona tiene que poner más. Tiene que dar más. E igual el día de mañana se cambian los roles y eres tú la que tiene que dar más. Yo creo que lo importante es que ambos tengan buenas intenciones, pongan esfuerzo y luego pues que tu pareja quizás no pueda aportar mucho en sentido económico ahora mismo, pero puede aportar en otras cosas, ¿no? Cada uno aporta su manera, cada uno tiene su personalidad. Entonces no se trata de que sea 50-50 estrictamente, ¿no? Porque cada uno da a su manera, también incluso a nivel emocional, ¿no? Cuando se habla de que una relación sea 50-50, imagínate si tuviéramos que ser 50-50 también a nivel cariñoso, ¿no? No, yo hoy te he dado tres abrazos, así que tú también me tienes que dar tres abrazos. No, no consiste en eso. Consiste en que igual yo te doy tres abrazos, pero tú me vienes a buscar al trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno da a su manera, cada uno da amor a su manera, cada uno tiene algo y lo proporciona, ¿no? No se trata de que ambos deis lo mismo. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Imagínate que yo quiero llevar un estilo de vida con mi pareja. Me quiero ir de viaje, quiero ir a restaurantes caros y yo tengo el dinero para permitírmelo, pero mi pareja no. Como tenemos una relación 50-50, se supone que yo tengo que obligarle a él, con una capacidad económica menor, a seguir mi ritmo de vida y a pagar exactamente lo mismo que yo. Eso es injusto, ¿no? Si yo me quiero ir de viaje a las Maldivas, a un hotel cinco estrellas y yo me lo puedo permitir, pero mi pareja no, ¿qué hago? Le obligo, le digo, no, 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 tú te vienes conmigo a las Maldivas porque ese es nuestro estilo de vida y es el que yo quiero que tengamos. Entonces, me pagas ahora mismo, yo qué sé, 3.000 euros que son los que voy a poner yo también. Pues por supuesto que no. Pues digo, mira, como soy yo la que quiera hacer esto y soy yo la que quiera hacer estos planes y soy yo la que está ganando más dinero ahora, yo voy a poner más dinero. Tú pon menos, pon el que pondrías para hacernos un viaje a lo que haríamos de normal, ¿no? A Mallorca, por ejemplo, imagínate. Y ya está. Y el día de mañana ya se hará al revés. No sé si me explico. Al final, cada uno tiene que aportar en proporción también a lo que gana, pero siempre con confianza, con respeto, con trabajo y siempre y cuando pues se haga efectivamente. Porque la otra persona también está aportando, no se está tocando las narices. Entonces, esta conversación es importante tenerla en pareja, yo creo. O sea, que relación 50-50, por supuesto, pero con sentido común y con equidad, que no es lo mismo que igualdad. Seguimos. ¿Cómo puedo saber si por fin he superado a esa persona? En mi más humilde opinión, te das cuenta de que has superado a alguien cuando lo único que sientes es profunda indiferencia. Ya no sientes lástima, ya no sientes enfado, ya no sientes nostalgia, ya no sientes rabia, sientes indiferencia. Te da igual, lo ves con perspectiva. Estuve con esta persona, en una etapa de mi vida, cumplió su función, lo dejamos, que sea muy feliz. Ya no sientes rencores, te da exactamente igual. Y esa sensación, cuando la alcanzas, es maravillosa. Pero por supuesto, lleva mucho tiempo y mucho cuidado y mucho esfuerzo, ¿no? No es fácil olvidar a alguien. Pero esa indiferencia profunda yo creo que es el indicativo principal de que has superado a alguien, ¿no? A ver, que no te digo que no haya ciertos momentos en los que quizás tú veas una foto y digas, ay, qué nostalgia cuando estaba con esta persona. O yo qué sé, le veas con alguien y de pronto pues te chirría un poco y te dé impacto, ¿no? No es lo mismo que te dé un impacto cuando ves a tu ex con otra persona, que creo que es completamente normal. Y no significa que no le tengas superado, sino simplemente es como, joder, el impacto de ver a alguien con quien has estado tanto tiempo y has compartido tanto con alguien nuevo, te impacta. Pero una cosa es que te impacte, otra cosa es que te duela, que te quedes pensándolo durante días, que estés pensando cómo vengarte, ¿no? Ay, pues si él está con fulanita, yo voy a subir una historia con venganito para que lo vea. No, eso ya no. Eso cuando has superado a esa persona ya no sucede. Es indiferencia. Le ves con otra persona y dices, ostras, qué fuerte, porque, joder, guau, cómo es la vida, pero pasas página. Tú ya estás a lo tuyo. ¿Me explico? Tú ya estás a tus cosas. No necesariamente estar con otra persona. Tú puedes haber superado a alguien y estar sola y estar tan campante sola, ¿eh? Esto es algo así. O sea, tú puedes estar sola, no haber conocido a nadie desde que lo dejaste con tu ex y que la gente piense, mírala, sigue sola, no lo has superado. Y estar feliz de la vida y haberlo superado completamente y tu ex estar saliendo con alguien y todo el mundo, ay, mira, qué rápido lo has superado que está con otra persona. Cuando en realidad todavía no te has superado. O sea, que no tiene nada que ver el haber empezado una relación o el seguir sola con superar a alguien, ¿no? Yo siento que has superado a alguien cuando tienes indiferencia. Es como, vale, te deseo lo mejor. Es que ni eso. O sea, me da igual. Yo estoy a lo mío, estoy a mis cosas, estoy conociendo gente, estoy haciendo amigos, estoy con mi trabajo, estoy feliz. Ya no te necesito, no tengo esa necesidad. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar a un adolescente que sufre de ataques de ansiedad? Pues este consejo es como si se lo diera a mi yo de hace 10 años. Realmente, porque claro, yo ahora tengo 26, hace 10 tenía 16 y yo ahí ya tenía ataques de ansiedad, lo que pasa es que yo no lo sabía. Yo no sabía que eran ataques de ansiedad. O quizás, quizás lo sabía pero no quería aceptarlo. Que esto a mí me pasó mucho durante años. Creo que como en mi familia yo ya había visto casos de personas con ansiedad y les veía pasarlo tan mal, yo lo que hacía era mirar a otro lado. Era como de si no le planto cara, no existe. Que esto yo creo que lo hacemos mucho. Si miro a otro lado y lo ignoro, no existe. Pero yo ya lo estaba sufriendo. Y te sientes muy perdida porque realmente no sabes qué es lo que te pasa. Solamente sabes que te encuentras muy mal y que a ti te está pasando algo, pero no sabes reconocer el qué. Entonces voy a dar este consejo realmente como si se lo diera a mi yo del pasado. Me voy a imaginar a esa crista adolescente que está muy perdida y dice ¿qué me está pasando? Yo le diría que no es el fin del mundo. Que no pasa absolutamente nada. Que lo que está sintiendo es mucho más normal de lo que piensa. Que aunque piense que está sola en esto y que las cosas que siente solamente le pasan a ella, que no le pasan solo a ella. Que le pasan a muchísimas, muchísimas más personas. Que la ansiedad es muy puñetera, pero la ansiedad es una sensación. Es una emoción más. No tiene más. No es peligrosa. Es simplemente tu cuerpo avisándote de algo. Ya está. Tu cuerpo y tu mente avisándote de algo. De que igual pues estás sobrecargándote demasiado. De que igual tienes creencias muy limitantes. De que igual estás en situaciones en las que no te sientes cómoda. Simplemente tienes que aprender a escuchar esa ansiedad. Pero que no te asuste. Porque la ansiedad no es peligrosa. Es incómoda, pero no es peligrosa. Si eres una persona que tiene ansiedad, quiero decirte que la ansiedad no se supera. La ansiedad se acepta. Y se aprende a vivir con ella. Y esto no es necesariamente malo, ni desesperanzador, ni mucho menos. Simplemente aprendes a verla de otra manera. Lo ves como una emoción más. Como un aviso que te está dando tu cuerpo de que algo no va bien. Te reconcilias con esa emoción. Eres capaz de llevártela contigo a viajes, a eventos, a tu trabajo, a tu colegio. Aprendes a abrazarla y a entenderla. Lo miras con mucha más compasión. Y te aseguro, te aseguro que este momento en el que estás ahora, que quizás es como más del pozo, se sale de él. Se sale de él y se aprende a hacer cosas con la ansiedad. Yo lo he hecho, os lo prometo. Yo he tenido una ansiedad de verdad de caballo. Quiero decir, una ansiedad muy tocha. No estoy hablando de una ansiedad. Ya lo sabéis. O sea, si me seguís, me sabéis. Me seguís, me sabéis. Me conocéis perfectamente. Y os puedo asegurar que es que se aprende a vivir con ello y se puede ser muy feliz y hacer muchas cosas muy guays teniendo ansiedad. Porque es una emoción más. Al igual que se pueden hacer cosas muy guays estando feliz, al igual que se pueden hacer cosas muy guays estando enfadada, al igual que se pueden hacer cosas muy guays estando aburrida. Porque son emociones. Y hay que aprender a aceptarlas y no demonizarlas. Ese es my point of view, mi punto de vista. Y creo que esta va a ser la última por hoy, porque si no me queda un episodio muy largo. Mi ex me ha dejado y yo le sigo queriendo, pero él quiere que seamos amigos. ¿Qué debería hacer? Ay, amiga, esto viene ni que pintado con el nuevo álbum de Ariana Grande y su nueva canción We Can't Be Friends. No podemos ser amigos, que es que me fascina. Por si no lo sabíais, soy muy fan de Ariana Grande y su último álbum es exquisito, tenéis que escucharlo de verdad. Y esta canción trata un poco sobre esto, ¿no? El problema es el siguiente. Si a ti una persona te deja, pero tú sigues queriendo a esa persona, muchas veces lo que vas a hacer es seguir siendo su amiga. Autoengañándote, diciéndote que sí, que claro, que tú puedes seguir siendo su amiga, cuando en realidad lo único que quieres es seguir estando cerca de él porque sigues enamorada. Y ser su amiga, por muy bonito y muy conciliador que suene, ¿no? Como de, no, pero podemos seguir siendo amigos, tal, te puede hacer mucho más mal que bien. Al menos en mi opinión y en mi experiencia. Nos autoengañamos diciéndonos, no, claro, yo puedo seguir siendo su amiga perfectamente, por supuesto que sí, lo hemos dejado, pero no pasa nada, yo puedo seguir siendo su amiga. Cuando la realidad es que tú aceptas seguir siendo su amiga porque sigues enamorada de él y quieres tenerle cerca. Y prefieres estar enamorada hasta las trancas y sufrir siendo solo su amiga antes que alejarte de él porque es demasiado doloroso esa ruptura, ¿no? Y es una persona la que quieres y es normal, pero muchas veces, en mi opinión, el contacto cero es la mejor manera de olvidar a alguien y es muy difícil que si tú sigues enamorada de alguien puedas seguir siendo su amiga y superarlo. Es que para mí es imposible, vas a acabar más mal que bien y vas a ver cómo esa persona sale con gente y te lo cuenta y no sé qué y tú vas a tener que comerte todo eso, me parece súper complicado. O sea, muchas veces es mejor dejar un espacio, dejar un tiempo, hacer contacto cero, superarlo y cuando ya lo hayas superado ya podéis volver a ser amigos. Y también te digo, si esa persona no entiende que no podáis seguir siendo amigos, es bastante egoísta por su parte. Puede ser que cuando esa persona te deja pero te dice oye, ¿podemos seguir siendo amigos? Y tú le dices no, es que yo sigo sintiendo cosas por ti y necesito alejarme de ti, no puedo seguir siendo tu amiga. Ah, sí que quieres terminar en malos términos, qué egoísta eres. No, querido. Egoísta tú, que quieres que siga siendo tu amiga cuando sigo enamorada de ti y lo voy a pasar fatal. Tú eres el egoísta. Realmente lo que esa persona tiene que hacer es efectivamente darte tu espacio y dejarte que lo superes. No pretender seguir teniéndote en su vida a costa de tu salud mental. ¿Me explico? O sea, eso es muy egoísta, ¿no? Muchas personas no quieren renunciar a tenerte cerca porque es posible que esa persona ya no te quiera como pareja pero sí te siga queriendo como amiga y te quiere tener cerca. Pero claro, eso es muy egoísta porque tú sigues enamorada de él. Entonces, ¿cómo vas a seguir siendo su amiga? De esa manera tú no le vas a superar. Entonces esa persona tiene que entender que no puede ser, que tú necesitas espacio y que necesitas tiempo. Y que si él ha tomado la decisión de dejarte, tiene que asumir las consecuencias. Cuando una persona te deja, tiene que asumir las consecuencias que vienen con eso. Y es que quizás tú no quieres seguir siendo su amiga. Porque no puedes, porque sigues enamorada, porque tienes que olvidarle. Y te tiene que dar ese espacio. No puedes ser tan egoísta de decir, no, no, no. Yo te dejo pero quiero seguir siendo tu amiga. Así que te quedas aquí. No, perdona. Yo tengo que superarte. Gracias. Hasta luego. O sea, que yo lo de ser amigos después de haberlo dejado cuando tú sigues sintiendo por esa persona, honestamente lo veo muy difícil. Creo que hay que hacer contacto cero, hay que separarse. Y cuando ya haya pasado un tiempo, entonces ya, amigos, todo lo que quieras. Pero al principio no. Y con esto hemos terminado este episodio de Criste Escucha. Creo que hemos tocado bastantes temas muy interesantes y que ha quedado un episodio muy guay. Que espero que os guste y que os acompañe. Y en medida de lo posible que os ayude, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Os aprecio. Os aprecio muchísimo a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí. De corazón os lo digo. Os mando un beso gigantesco y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!